oye como se están reactivando cuentas de netflix canceladas de eso se trata el vídeo queremos compartir con ustedes esa información ya que está en todas las plataformas de los periódicos de tecnología esta noticia y es que los antiguos usuarios de netflix que cancelaron su suscripción en ese servicio hace meses han visto como sus cuentas han vuelto a reactivarse sin su consentimiento y es que estos delincuentes los hackers pueden tener acceso a cuentas congeladas y reactivarlas sin la necesidad de conocer los datos bancarios suyos y míos los datos bancarios de los usuarios y esto se debe a que el servicio de streaming de vídeo quiere facilitar el reingreso de esos antiguos usuarios y es por eso que la plataforma retiene los datos de esos antiguos clientes en su sitio durante 10 meses y ahí es que está el detalle netflix asegura que esa esa información está disponible para los miembros que eligen cancelar el servicio y que la desecharán completamente si reciben solicitud enviada por correo electrónico qué es lo que está ocurriendo pues mire es que ha habido una avalancha de personas quejándose de que han cancelado sus cuentas y se han vuelto a reactivar pero qué ocurre lo que está pasando es que hay un mercado negro y esto es bien importante que usted y yo sepamos hay un lucrativo mercado negro de claves de acceso a netflix así como lo estamos escuchando criminales que venden cuentas de por vida en ebay por poco más de cuatro dólares quiere decir que si usted canceló una suscripción a netflix eso se aloja por 10 meses en sus en su plataforma y ahí es que los hackers accesan a esas cuentas y las ponen en venta en ebay a nombre suyo y a nombre mío y las venden por cuatro dólares o un poco más el portavoz de ebay también mencionó que es posible que estos hackers tengan más informaciones en términos bancarios más informaciones que pueden hacer otros tipos de delincuencia cibernética por lo tanto ya están tomando medidas para que esto lo ocurra pero esto continúa y es bien difícil detenerlo están haciendo todo lo posible para hacerlo netflix afirma que la seguridad de las cuentas de sus miembros son su prioridad y que los clientes que se percaten de esa actividad inusual en sus cuentas deberían contactarles inmediatamente si usted tiene una cuenta en netflix o si canceló una suscripción en netflix esté bien pendiente de que no vaya a haber algún tipo de reactivación de esas cuentas y usted termine pagando los platos rotos estos hackers están vendiendo estas cuentas en la plataforma de ebay por cuatro dólares o más así que muy pendiente a tu cuenta de netflix para que no vayas a caer en el gancho esta será será hasta la próxima hasta el próximo vídeo cuando estemos con otro tema muy interesante gracias a todos los amigos y le invitamos para que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de las notificaciones